¿Cómo explica economías sin tener ni idea de economía? Es fácil. Dice, elasticidad de la demanda. Dice, la elasticidad de un bien indica las variaciones en la cantidad demandada del bien con respecto a alteraciones de aquellas otras variables que influyen en la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Tú le has dado un clase, dime algo. Pero es que el profesor no explica, nada más que hace poner este ejemplo. Es que eso es explicar. El profesor no explica, nada más que hace poner este ejemplo. ¿Qué quiere? No, pero no explica bien, tú no me enteras. Ya, ya. No explica bien, no, que tú no te enteras. La elasticidad prece de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada de un bien o servicio responde frente a variaciones en su precio. Es obvio que cuando tú cambias el precio de algo, va a cambiar la demanda. ¿Sí o no? Si tú subes mucho el precio, la demanda va a bajar. Y si bajas mucho el precio, va a subir. Pero también depende del bien que sea. Porque si yo invento... A ver, a ver si puedo poner un ejemplo que no sea ofensivo para nadie. Algo que no haga falta. Un bocadillo. No. Algo que no haga falta. Una aguja electrónica. Una aguja electrónica. Para coser. Una aguja electrónica para coser. Que sepa que la vida. Vamos a ver. Es que todo lo que piensa es alguien que tiene una discapacidad. Entonces, es que no se me ocurre otra cosa. ¿Un casco que haga foto? Televisiones para ciegos. Tú, por mucho que le cambie el precio, demanda no va a haber. No va a haber demanda. Pues los ciegos no ven. Entonces, hay cosas que sí varían en la demanda y otras que no. Y otras que el precio no varía tanto. Por ejemplo, si el pan te lo sube, un poco, tú no vas a dejar de comprar pan. Vas a seguir comprando pan. La gasolina es igual. No, tienes que ir a los sitios, tienes que ir a los sitios. Entonces hay cosas que dependen más y otras que dependen menos del precio. Pues bueno, aquí la fórmula que te dan es. La elasticidad precio es. Incremento de QX partido QX por 100. Partido. Perdón, se me ha olvidado el menos. Menos elasticidad precio de X partido. PX por 100. Y ahora que me digan que es QX y que es PX. ¿Tú sabes lo que es QX o no? La cantidad que va a ser PX. ¿Qué? La chavala esta que viaja bien. Viene por la mañana. Si quiere hablar con ella. Vale. Le daré tu móvil y ya está. Ah, que tienes padre. Sí. Pueden. Todo. Todo bien. Q es la cantidad. Entonces es la variación de cantidad con respecto al precio. Un ejemplo no vendría mal. Pero bueno. Dice las curvas de la demanda pueden clasificarse según su elasticidad. Hola. Me tengo que inventar algo, ¿vale? Porque si no, no te lo puedo explicar. Venga. Vamos a suponer. Vamos a suponer que compramos. Tenemos el precio del móvil a 100. Y lo subimos a 120. ¿Vale? Y al principio, cuando cuesta 100 euros, vendemos 50 móviles. Cuando sube a 120, baja la venta a 30. ¿Vale? Esto es la cantidad y esto es el precio. Entonces la electricidad según el precio sería. La cantidad que sería 50. Y aquí arriba la variación de cantidad que sería 30 menos 50. Final menos inicial. Por 100. Partido. El precio inicial es 100. 120 menos 100 por 100. Con un menos delante. En mi calculadora. Esto sería. Menos 20. Sería menos. Menos 20 partido 50 por 100. Menos 40. Partido. 20. Entonces esto sería. Más 2. Dice si la electricidad es menor que 1. Aquí es 2. Se dice que es inelástica. Si la electricidad es inelástica. Si la electricidad es inelástica. ¿Cómo? No. Como es. Estoy diciendo y luego veremos cómo es esto. Aquí dice que si es menor que 1 es inelástica. Expresa que la cantidad demandada reacciona menos que el precio. ¿Vale? Es lógico. Si este número. Si esto da. Menor que 1. Este número es menor que este. O sea que la cantidad no reacciona tanto con el precio. Si es igual a 1. Si es igual a 1. Se dice que es elasticidad unitaria. Si es mayor que 1. Es que es elástica. Es decir que la cantidad. En este caso por ejemplo. Es 2. Es elástica. ¿Por qué? Porque varía con el precio. La cantidad. Más de lo que se. De lo que varía el precio. Lo veo. ¿Seguro? ¿Tú estás entendiendo que tiene que ver esto con esto? Esto es una división. Si esto es menor que 1. Quiere decir que este número es más pequeño que este. Es decir que la cantidad no varía con el precio. La gente va a seguir comprando. Por ejemplo el pan. La gente va a seguir comprando. Aunque suba el precio. ¿Vale? Si es igual a 1. Es unitaria. Es decir que la gente. Lo va a comprar si vale barato. Y si no. Si es más caro va a comprar menos. Lógico. Y si es mayor que 1. Quiere decir que esto. La cantidad varía más que el precio. O sea que una variación del precio. Implica una variación de la cantidad muy importante. Por ejemplo. Si bajan mucho algo. Por ejemplo. Ferrari. Si bajan el Ferrari. Un Ferrari cuesta 1000 euros. La variación de la cantidad va a ser impresionante. De lo que se van a vender. A lo que se venden ahora. Se dice que la demanda es perfectamente elástica. Cuando la cantidad se aproxima infinito. Se dice que es perfectamente elástica. Cuando la elasticidad precio de la demanda se aproxima infinito. Lo que significa que una variación muy pequeña en el precio de un bien provoca una variación muy grande en la cantidad demandada. No se me ocurre nada que tenga elasticidad infinita. Pero bueno. Que baje un poquito el precio de algo y se venda a mogollón. No. No tiene sentido. Y cuando es cero. Es perfectamente inelástica. O sea que no cambia por mucho que le cambies el precio. Dice la cantidad de demanda es siempre la misma independientemente del precio. De que valga lo que valga lo va a comprar. Por ejemplo. El tabaco para uno que fuma mucho. Si lo necesita lo va a comprar. Entonces. Inelástica. Inelástica es menor que 1. Unitaria es que la pendiente es 1. Y elástica es que la pendiente es menor que 1. Y la elasticidad precio de la oferta es que es lo mismo. Si lo ejercicio no puedo hacer mal nada. Gracias. Gracias.